¡Suscríbete! 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 Buenas noches, buenas noches a todos ustedes, más bien en los días de Coco Juanito porque ya desde madrugada, destacando por aquí a la Santa Cruz, hoy 3 de mayo de Coco Juanito, nosotros tenemos a sus amigos de corazón musical desde las tierras Pichorranas, a venir a traer la música, la música para todos ustedes esta bonita noche. Vamos a continuar y queremos dedicar esta bonita canción, se llama el sueño, medita yo, que va a salir y seme. ¡Suscríbete al canal! 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 Tomás, el sol muy bonita Podrán su padre tenerte Y un corazón para tu vida Que solo le invita a tus padres A ver, grita Vamos, pues, grita Y un corazón para tu vida Que lucha ya cuando quieras Por esa morra camina Que avanzarás cuando quieras No tenemos risa Ahí nos llenarás Cuando quieras No solo le invita a tus padres Y despierta a todos Hacemos las líneas que voy Si no me quieres 스트 Espífico Edite Yo empeño Amigo Bueno, buenas noches Así iniciamos nosotros Con la música desde la puerta de tierra También las personas musicales Díganme, compañero Adel Compa, mon middle Esta noche nos sentimos Los activos muy contentos de estar con todos ustedes Esperemos de ser más evidente La música de los otros musicales Adiós Por supuesto, ahorita conocemos Los invitados a visitarnos ¡Vamos un gesto de más un millón para el bimbo! ¡Solo 15 pesos! ¡Vamos!